A ver, Nancy, vámonos por partes. Si nos permite rescatar algunos de los pasajes de esta entrevista exclusiva que les concede a la revista Contralínea, ¿por qué no iniciamos con las declaraciones sobre los beneficios de Kimberly Clark, de precisamente la científica, acerca de esta, sobre todo esta empresa? Las declaraciones, por favor, compañeros, de la doctora Marilena Álvarez Buya. Te contesto esta última pregunta muy fácil. Sí. Sí. Y si quieren evidencia detallada, pues la podemos dar, para no ser muy exhaustivos, te voy a dar algunos ejemplos. ¿No? Cuando entró Calderón, lo más urgente de Conacyt se convirtió en darle recursos a Kimberly Clark. ¿Ya? Mi abuela diría para muestra un botón, ¿no? Pero eso es nada más así, como la puntita del hilo, ¿no? De la hebra. Pero si nos interesan los nombres. Un poquito más. Bueno, pues Monsanto, porque ahí no hay solamente campaña en contra de la ley, sino en contra de toda la defensa de nuestra soberanía. Y Bayer. Todas las automovilística, tú ya las mencionaste, ¿no? Volkswagen, BMW. Este, también otras biotecnológicas, farmacéuticas. También. Farmacéuticas que estuvieron ligadas directa o indirectamente, pues a ese grupo de élite, que se encargaban de toda la compra y venta de los medicamentos. Este, electrónica también es importante. Tenemos gran capacidad en el país. Es falso que no podamos hacer. Mira, aquí tenemos unos circuitos integrados, hechos en nuestros centros públicos de investigación. Y estamos, y todos los circuitos, toda la parte también digital de sistemas en nuestros equipos médicos, hechos en México, y ya con innovaciones. Un ejemplo es que hay un controlador para poder calibrar estos equipos, porque en nuestro país vamos desde cero metros sobre el nivel del mar hasta alta montaña. Este, bueno, altitudes altas, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? No tenemos que montar los equipos. Fíjate, Nancy, que escucho las declaraciones de la doctora Marilena Álvarez Bullay y creo que nos tiene que llevar a sentirnos, de alguna manera, insultados. Este saqueo que llevó a estas empresas a recibir 45 mil millones de dólares daba elementos la directora del Conacyt y creo que aquí le jalas la hebra, como dicen, y van a salir, va a salir mucho cochinero, si así 45 mil de entrada, 45 mil millones es insultante. Y estos son los que están jugándole a la oposición para querer regresar a sus privilegios, Nancy. Sí, Vicente, como tú dices, y aquí, pues nada más para contextualizar un poquito esta declaración, lo que yo le estaba preguntando es justamente si estas transnacionales, que ella ya me había mencionado previamente, que habían obtenido todos estos recursos, pues si estaban además atrás de la campaña de desprestigio contra la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y si también son las que estimulan o promueven esta campaña contra el nuevo Conacyt. Y ella, lo primero que dice es, te contesto a esta última pregunta porque era un poco más larga la pregunta, me dice, sí, son ellos. Y pues vemos el primer caso que menciona Kimberly Clark, pues dice ella, es a la primera empresa a la que se afanó, Felipe Calderón, de beneficiarla a través del Conacyt. Y nosotros en nuestra revisión de cuáles son esos beneficios, pues encontramos que el primer año del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, un gobierno espurio, no hay que olvidar que venía de este fraude electoral en el cual participó directamente Claudia X. González Laporte al financiar toda esa campaña de un peligro para México, entre otras cosas que ya ha denunciado el propio López Obrador, pues obtuvo ese 2007 un total de 10.303.705 pesos como estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. Para el siguiente año, que es 2008, obtuvo 91.643.079 pesos, también por este tipo de estímulos promovidos por el Conacyt. Ya en 2009, a través de uno de los programas, porque son varias formas, varias fórmulas en las cuales el Conacyt transfería dinero público a estas empresas. Entonces, a través de un programa que denominó el Conacyt Innovatec, le entregó 36 millones de pesos en total en al menos dos proyectos. Uno de ellos, lo que te decía Vicente, o sea, es que es insultante esta palabra que utilizas. De verdad, es que eso es lo que significa este robo, este fraude a las finanzas públicas y por los cuales pues siguen luchando esta propia familia, los Claudio X. González, pues siguen luchando por regresar al poder. El primero de esos proyectos es la investigación, desarrollo e ingeniería de proceso en línea de pañales para recién nacidos y bebés con atributos superiores de contención de heces, suavidad exterior, eficiencia de absorción y confort desarrollados con tecnología propia de alta competitividad, que en ese año 2009 recibió 26 millones 473 mil 851 pesos. O sea, ¿para qué el Conacyt quería financiar pañales, Vicente? Sí. No, es que escuchándote que lees la descripción, no que se sacó de la manga Nancy Flores, por eso es tan importante revisar estas investigaciones de la revista Contralínea en estas mesas, sino de los documentos, de los archivos del viejo Conacyt, del antiguo Conacyt. Conacyt, del antiguo Conacyt.